Larga vida el Folly Berger. En España, el Folly Berger influyó y sigue influyendo en muchos locales nocturnos. Imanol está en un teatro madrileño para que lo veamos con nuestros propios ojos. Pero a ver, ¿dónde te has metido, Imanol? Nos hemos colado, Mónica. En el backstage del Teatro Apolo se está representando el musical Chicago y estamos en la zona de camerinos. Venid conmigo porque vamos a entrar en uno muy especial. Es donde está todo el vestuario del elenco. Por aquí tenemos a Jara Venegas, jefa de vestuario. Buenas tardes, Jara. Buenas tardes. Y está rodeado de todos los trajes que lleva el elenco, ¿no? Menuda responsabilidad. Una responsabilidad tremenda porque Chicago es un musical de una trayectoria enorme y con un peso en Broadway y a lo largo de la historia en todos los territorios. Brutal. Claro, se basa en la decadencia de los años 20. Por aquí vemos algunos de ellos, ¿no? Por aquí podemos ver algunos de los trajes. No solo se basa en los años 20, lo que hacen es con la óptica de los años 90, que fue cuando se retomó este musical, visitar lo que es el concepto de la seducción escénica a lo largo de todas las épocas. Entonces tienen ropa basada en el Folibert Jet del siglo XIX y a partir de ahí, pues en los años 20, en los 30, en los 40 y en prendas un poco como con un toque exótico. Mucha transparencia, mucho encaje. Mucho enseñar sin terminar de mostrar. Esa seducción, ¿no? Esa seducción escénica que creó el Folibert Jet precisamente a finales del siglo XIX y que funcionó súper bien. Vamos a ir directamente nosotros, Jara, muchas gracias, hasta el escenario para ver estos trajes en movimiento. De hecho, vais a ver en casa también esas imágenes para que veáis cómo es el musical Chicago, mientras nosotros nos acercamos hasta el escenario principal. Pasamos por aquí y ya vemos, aparte del elenco, que están haciendo un ensayo previo a la función de esta noche. Ya veis que es música en directo, también la voz de Ela Ruiz en directo. Y yo, perdón que os interrumpa, me siento muy mal. Hola. Ela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo se siente una bailando con este vestuario? Ay, mire, es comodísimo y encima es súper sexy porque estiliza mucho. Estamos hablando de un musical que lleva 25 años en Broadway. Tú formas parte de él. ¿Qué significa para ti? Imagínate, es el segundo musical más longevo de Broadway. 33 millones de personas le han visto en todo el mundo. Es una maravilla, un clásico y muy actual. Y muy exigente, porque son muchas horas de ensayo previo. Muchas, muchísimas. Llevamos, ya ves, estrenamos en octubre y seguimos ensayando. Bueno, pues no os molestamos más que sigáis ensayando al son del jazz. Gracias, Ela, gracias a todo el elenco. Y nosotros nos vamos a quedar con esta imagen, el ensayo de Chicago. Me encanta Chicago. Gracias.